No, no veo el sentido en la declaración. Pues no sé, Mauricio Solaimán, buenos días, gracias por tomar la llamada. Presidente del Consejo Mundial del Boxeo. Hola, muy buenos días. Buen día, Mauricio. Hola, Mauricio. Sabemos que estás por tomar un avión, pero nos interesa saber tu opinión sobre esta polémica entre Cobalep y el Canelo y demás. Yo la verdad no le veo mucha polémica. Yo creo que es un acto cobarde de Cobalep querer encontrar una excusa cuando fue dominado, vencido claramente por el mexicano. Y pues que no es de ninguna manera aceptable que salga y dé unas declaraciones ensuciando al deporte. Totalmente, totalmente, porque dice que él fue por el dinero, que no le importa a la gente que apostó. Es una falta de respeto, ¿no?, al deporte, a los aficionados, al Canelo. Sí, es una falta de respeto absoluta y total. Repito, siento que es cobarde, que es vergonzoso y que, inclusive, si se atrevió a decirlo así, pues que enfrenten las consecuencias, porque si fuera así, pues sería un fraude lo que cometió. Pero definitivamente llegó a Rusia avergonzado por haber sido noqueado por un boxeador más pequeño que él y pues sacó su versión para querer limpiar su nombre, su imagen. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué consecuencias podría enfrentar este hombre, Mauricio? Nada, él ya cobró y fue una muy buena pelea. La verdad fue una gran pelea. Es muy lamentable que se manche por algo así. Tal vez estaba borracho, estaba hecho un boquita allá en su casa. Pero yo me quedo absoluta y totalmente con el gran triunfo del Canelo. Fue un logro monumental. Era evidente la ventaja de peso, de distancia y de fuerza de Cobalet. Y fue una pelea que lo fue preparando y culminó con lo que otro espectacular. Nosotros no estamos con él, sino con una irresponsabilidad. ¿No va a haber sanción por parte del Consejo Mundial del Boxeo o algo por estas declaraciones o algo? Pues quizá, quizá yo vengo llegando de China. Me agarró de sorpresa todo. No he visto a detalle. Apenas escuché lo que ustedes están proyectando. Anoche sí supe de algunos comentarios, pero el Canelo es el número uno del mundo. El Canelo es la envidia de un sector que se dedica a tacharlo y a encontrarme cualquier situación para tirarle. Pero él está orgullosamente en una posición muy privilegiada. Y yo, como Consejo Mundial, estamos muy orgullosos de lo que él es y los procesos. Ok, bueno, pues seguiremos al pendiente. Te agradezco muchísimo haber tomado la llamada, Mauricio, y que tengas buen viaje. No se pierdan la del sábado. Estás completo. Estás muy buena. Muy bien. Gracias, Mauricio.